Por amor, por trabajo, por la gente... Hay mil razones para venir a Galicia. Te siento gallego, pero ya desde el primer día que llegué. Me enamoré de Galicia. Nosotros te enseñamos algunas por las que quedarse. Si tienes un amigo gallego, lo tienes para la vida. Galicia Connection. ¡Saúde! ¡A todos a saúde! De lunes a viernes por la tarde... Solo hola, fiesta y siesta. ...en V Televisión.